¡Ay, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Camila! ¡Tiene el grito! ¡Me cago en ti! ¡Ay, repica! ¡Ay, todo es mental! ¡Todo es mental! ¡Ay, pica! ¡Mental! ¡Ay, pica! ¡No, no! ¡No, no! ¡Termin! ¡No, no, no! ¡No te miembros! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, pica! ¡Sama, la paga! ¡Viva! 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 ¡Me tuve que poner un papel! ¿Qué? ¡Ay, que se me puso un papel! ¡Mira qué bonito! ¡Me les cae! ¡Mira, no veo nada! ¡No tengo lentes! ¡No, no! ¡No está bueno! ¡No está, no está, no está! ¡No está! ¡No está, no está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Otra vez! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya pasó con el susto ya! ¡Ya! ¡Ya me toqué hacer la pancara! ¡Me la tapé! ¡No! 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 ¡Dónde está! ¿Dónde está?